El tocho cobra seguidores, el fútbol americano es el origen y actualmente esta idea que nació hace 5 años está en boga. Esta idea nació más o menos hace 5 años de hacer un torneo de tocho bandera de veteranos que es de 37 años para arriba con la idea de captar todos esos jugadores que jugamos hace 35 años fútbol americano y que todavía seguimos con la cosquillita y inició esto con esa idea. El playoff está a la vuelta de la esquina, jugadores y fanáticos al tochito bandera esperan ya esta fecha. De primavera que le llamamos y un torneo de otoño, ahorita estamos en la fecha 9, faltan 3 fechas para terminar con hoy. Tres fechas más para terminar el torneo y luego vienen los playoff que son comodines, semifinales y finales. Con 9 equipos en la liga integrados por escuadras de Jalapa y un equipo de Teciutlán, los fines de semana se llevan a cabo jornadas del tochito bandera. Reporto para más deportes, Magno López.